Música Hola mis amores, me llamo Wikipedia y hoy estoy haciendo este video para poder ayudarlos con un breve resumen de sociedad de estado para primer parcial El primer parcial empieza en 1880 y va hasta 1955, o sea tenés que saber todo que pasa en este tiempo En 1880 hasta 1916 no hubo cambio de régimen, solo cambio de poder, tenés que saber eso Cambio de régimen es cuando hay un reemplazo de régimen Por ejemplo, yo cambio de una poliarquía para una democracia fraudulenta O hubo un golpe que cambió el régimen y esto se llama reemplazo de régimen O sea, hubo un reemplazo de régimen en el gobierno Y cambio de poder es cuando hay un reemplazo de presidente O sea, estoy de 1880 hasta 1886 El presidente es Roca O sea, después de 1886 Quien asume al poder es Selma Selma cambió de presidente Hume un cambio de poder Bueno, es importante que sepan todo eso de cada gobierno Si hubo cambio de poder, si hubo cambio de régimen O si hubo los dos Porque se pregunta y se toma muchísimo en el parcial Hume un ocurrido llamado Campena de Desierto Que en 1875 Que fue liderado por Roca Que es un genocidio Que ocurrió Y exterminó Y masacró a los indios por sus tierras Que fue vendida por precios irrisorios A los integrantes de la élite Necesitan saber este caso Este genocidio Que ocurrió antes de 1880 Porque fue liderado por Roca Y fue un de los motivos que Roca Tuve la victoria para la presidencia Bueno En 1880 entonces Vamos a tener el presidente Julio Argentino Roca En su gobierno El modelo económico Era agroexportador O sea, comprado todo el material industrial De otros países Porque no había industria en la Argentina Y exportaba materia prima Y eso era mucho desfavorable A la Argentina Pero la élite no tenía Como dice No tenía interés De instalar industrias en la Argentina Así que Por más que era desfavorable No tenía interés Hubo también En el gobierno De Julio Argentino Roca La campaña De los inmigrantes Esta campaña Fue una Fue para obtener Mano de obra barata Pero Vinieron En su mayoría Italianos Y españoles O sea No conseguieron Mano de obra barata Con esta campaña ¿Qué sería Mano de obra barata? Serían los trabajadores Para trabajar En los comercios Y todas estas cosas El régimen político Que Roca accedió al poder Fue Por Democracia fraudulenta ¿Qué era la democracia fraudulenta? Era con votos contados Y el uso De La violencia El modelo económico Era liberal Y un conservadorismo Político Muy grande Una cosa Que espero Que hagan Es leer Mis resúmenes Que están en el drive Porque en este periodo De 1880 Hasta 1886 Ocurre En el gobierno De Roca La generación Yochen El segundo gobierno Es de Juárez Selma También conocido Como el borrito Cordobés Es cuñado De Roca Acceda al poder Por medio De un régimen Llamado Democracia fraudulenta O sea No hubo Cambio De De Regimen Solo cambió De poder Porque reemplazó El presidente Asume la conducción Del pan Transformando En unicato O sea El único jefe A través del unicato Selma Y sus socios Controla Todo el país Hay una política De corrupción Y una política De privatización También Hay los grandes Negociados Que son utilizados De fondos estatales Y sin cobrar Impostos Este es un Un tipo De corrupción Que ocurrió En su En su gobierno Tuve la ley De banco garantido Que era la emisión De papel moneda O sea Aumentó La circulación De papel moneda Y subió La inflación Eso Hice Con que ocurriera La crisis De 89 O sea En 1889 Debido a la crisis Los precios De los productos Argentinos Bajan Y la deuda Externa Compromete 60% De la producción Nacional En julio De 1890 El gobierno Anuncia Que no puede Pagar la deuda Externa Quiebra Los bancos Argentinos Caen Caen Las acciones Y crea La desocupación En 1890 Selma Renuncia Al poder Este gobierno También fue Conocido Por los periódicos Extranjeros Como El gobierno Corrupto El gobierno De malas prácticas Y por eso También el nombre El borrito Cordobés En 1890 Ocure La revolución Del parque Crece La unión Cívica De Leandrall En Bartolomé Mitre También Empieza El clima De revolución Para derrocada Del régimen Corrupto O sea La democracia Fragulenta Se denuncian Los negociados Y El incumplimiento De la Constitución En 1890 Hasta 1892 Tenemos el presidente Carlos Pellegrini Para asumir La presidencia Exige como condiciones Un impréscimo De 15 millones De pesos Para pagar La deuda externa Del país Los banqueros Comerciantes Y estanceros Ayudan A pagar Esta deuda Entonces Así Asume Imponiendo Medidas De austeridad Despide Empleados Públicos Reduce Los salarios Nacionaliza Las obras Privatizadas Por Selma Y crea El banco De la nación Argentina La aparición De los partidos Políticos Modernos Como la UCR Que a unión Cívica Radical De Leandrall En 1891 Empezó A aparecer El primer partido De la Argentina Moderna Que Querían Traer Elecciones Libres Democracia Representativas Perdón Honestidad En la administración Pública Después Vamos a tener El gobierno De Luis Sanpeña De 1892 A 1895 Factores Anteriores En 1891 Se divide La unión Cívica UC En dos Unión Cívica Nacional Que a UCN Mitrista Y unión Cívica Radical UCR De Leandrall Mitre Bartolomé Mitre Y Leandrall Tuve una Pelea Ahí Y por eso Se separó Los partidos Se rompió La unión De UC Para UCR Y UCN En 1892 Luisa Peña Asume El poder En 1893 Ocurre La revuelta Cívico Militar Dirigida Por Leandrallen Y su sobrino Yrigoyen Fueron Revoluciones Radicales En varias Provincias De Argentina Y Yrigoyen Fue Exilado En Montevideo En 1895 El gobierno Muy debilitado Con las Crises San Peña Renuncia Y José De Uriburio Asume El poder En 1896 Aleix Suicida Y la UCR Encabezada Por Hipólito Yrigoyen Porque Aleix Se suicidó Entonces Quien asume El comando De la UCR Es Hipólito Yrigoyen Y Juan Justo Funda El Partido Socialista Este Luis San Peña No es Lo presidente Que crea La La ley San Peña Lo presidente Que crea La ley San Peña En 1910 Se llama Roque San Peña Entonces chicos No confunden Es distinto Luis San Peña Renuncia Y Uriburo Asume El poder No voy a hablar Específicamente De Uriburo Porque no hay Cosas importantes Así que voy a empezar En el próximo gobierno Según gobierno De Roca El gobierno De Roca De 1898 Hasta 1904 No hubo Cambio De régimen Hasta ahora Todos los gobiernos Que pasaron Solo tuve Cambio De poder O sea Hasta 1976 Solo hubo Cambio De poder Los regímen Para acceder A poder Fue igual En En Estes gobiernos Que pasaron Y de Roca También O sea Democracia Fraudolenta En su gobierno Estaba en Auge Económico Por consecuencia De las evoluciones Del mercado Figurífico Que ahora Exportaba Carne De vacuna Las malas Condiciones De trabajo Marcó También Su gobierno Por los Bajos Sueldos Jornadas Laborales De 12 Hasta 14 Horas Y les imponen Penas Que van Desde descuento De sueldos Hasta Castigos Físicos Esta situación Incrementó La acción Sindical Y conduce La creación De la primera Central Obrera En 1901 Formada Por anarquistas Y socialista Y en 1902 Produce La primer Huelga General UGT Unión General De los Trabajadores Y los Anarquistas Creó La FURA FURA Es la Federación Obrera Regional Argentina También En su gobierno Tuve la ley 41-44 De residencia Que expulsa Del país Los inmigrantes Indeseables En su gobierno También Tuve la Colimba Que es Un Es una ley De servicio Militar Obligatoria Hubo Hubo también Cambios Graduales En el sistema Electoral Para evitar Los conflictos Sociales Que están Ocurriendo Desde Del gobierno De Selma Tuve también Una ruptura Entre Carlos Pellegrini Y Roca Que solamente Aceptaba El Uninominal O sea Roca Es Uninominal Que es Único Nombre Y Selma Es Unicato Que es Único Jefe O sea En Uninominal Es una Alteración En el sistema De elección De diputados Que ahora Se podría Elegir Solamente Un nombre Y no una Lista Como Unicato Que era De De Selma Entonces Atentos En el segundo Gobierno De Roca Surge Uninominal También Va a solo Tener En el segundo Gobierno De Roca Porque Es el único Que habla De Uninominal En 1904 Electo El primer Diputado Socialista De la América Alfredo Palacios Y en 1904 También Asume La presidencia Manuel Quintana El próximo Gobierno Es el gobierno De Manuel Quintana De 1904 A 1906 No Consigue Cumplir El gobierno Hasta 1910 Porque Muere En 1906 Así que Asume La presidencia José De Ocorta Que gobierna De 1906 Hasta 1910 Van Alquintana Entonces asume el poder En 1904 por elecciones fraudulentas O sea No tuvo hasta ahora cambio de régimen Solo cambio de poder En 1905 Ocurre la revolución radical reprimida Que fue encabezada por el Politurio Washington O sea El partido radical UCR Hay también en su gobierno El pronunciamiento de Carlos Peregrine Hablando sobre que El pueblo que no vota Ahí está el mal Donde el pueblo vota La autoridad es indiscutible En 1906 Muere Quintana Y asume Alcorta En 1907 Se descubre petróleo En Camadoro Rivaravia Y Hay huelgas De inquilinos Que no pagan Alquileres Por causa Del aumento De desmedidos Y malas condiciones El estado Entonces Responde Con represión Y desalojo En una crisis Habitacional En 1909 Primero de mayo Conmemoración Del día de trabajo Y hubo Rebeliones socialistas Y anarquistas Falcón fue asesinado Por un anarquista Era un coronel Así que fue asesinado Por un anarquista El estado Del gobierno Entra en estado de sitio Y hay una detención De dirigentes obreros En 1910 Manifestación Por la libertad De los presos Sociales Revolución De mayo Y rebeliones Sociales Entonces fue Fue un gobierno De muchos Muchas rebeliones Y conflictos El próximo gobierno Que vamos a estudiar Es de Roque Sanpeña Que gobierno De 1910 Hasta 1914 No pudo terminar El presidente El presidente Que estudiamos Antes Porque es distinto Roque Sanpeña Fue el que creó Las leyes Sanpeña Y Luis Sanpeña No tiene nada que ver Con eso Y normalmente Ellos ponen En la parcial Para confundirlos Así que Mucha atención En eso Roque Sanpeña Fue el presidente Que creó La ley Sanpeña En su gobierno Mantuve Una Política De neutralidad Y también Una interacción Del estado Para contener Los radicales Y anarquistas En 1914 Entonces Muere Roque Sanpeña Y asume La presidencia Victorino de la Plaza Victorino de la Plaza Asume la presidencia En el periodo De guerra De la primera Guerra Mundial De 1914 Hasta 1918 En esta guerra Está marcada La caída De los países europeos Así Y Los ascensos De los Estados Unidos Y Argentina En este periodo Está dividida En dos gobiernos Que es El gobierno Conservador Da elite Que es el gobierno De Victorino de la Plaza Y el gobierno Radical De Yigoshi La relación De Alemania Se dio dañada La Inglaterra Inglaterra Perdón Crea Una lista negra Que prohíbe El comienzo Con empresas Argentinas Eso es muy malo Para Argentina Que comerciaba mucho Con los otros países Los Estados Unidos Se vuelve El principal Pártner De la Argentina Y en 1915 La neutralidad Frente al conflicto Europeo Y en 1916 La primera elección Nacional Según la ley South Peña Que gana El presidente Ahora presidente Yigoshi Que gobierna De 1916 Hasta 1922 Chicos Más adelante Yigoshi Gobierna En 1928 Hasta 1930 Entonces No confundan Las cosas Que ocurren En este gobierno Con el próximo gobierno De Yigoshi Chicos Yigoshi Fue el primer gobierno A ganar Por elecciones De poliarquía Y entonces Tuve ahora Un cambio De régimen Se acuerda Que desde 1880 No tenía ningún Cambio de régimen Y este ahora Va a ser el primer Cambio de régimen Que vamos a estudiar Entonces En la elección De Hipólito Yigoshi Tuve un cambio De poder Y un cambio De régimen Yigoshi Era el jefe De la UCR Del partido Radical Criado por Alén Y era sobrino De Alén Por eso Cuando Alén muere Él comanda La UCR En su gobierno Sufre una debilidad Por no tener La mayoría Del parlamento Y tener provincias Controladas Por conservadores El gobierno De Yigoshi Tenía el objetivo De reparación Que era Fin de las Arbitridades Electorales Prácticas Administrativas Contra los corruptos Corregir el sistema Pero no modificarlo Política Democratizadora En 1917 Nace el tango Canción De Carlos Gardel Y en 1918 Hube la revuelta Universitaria Chicos El El periodo Del gobierno De Yigoshi Fue un periodo Que tuvo Muchos Conflitos Entonces Se atenten a eso Porque es importante Que sepan Que fue un periodo Que tenía Muchas Contradiciones Y muchas Muchos Conflitos En su gobierno Yigoshi También crea La YPF Que es la Extracción Y comercialización De petróleo Cría Una pequeña Marina Mercante Cría también La ley De los Aquileres Porque Estudiamos Anteriormente Que los Aquileres Estaban Muy altos Muy caros Y estaban Teniendo Muchas Huelgas Muchos Conflitos En los Otros Gobiernos Sobre Los Aquileres Así que Cuando Yigoshi Llega Al poder Cría Esta ley De los Aquileres El Modelo Económico Del gobierno De Yigoshi Continúa Siendo Agro Exportador Es importante También Que sepan Del gobierno De Yigoshi Es Las acciones Que Yigoshi Hice Que fue La jornada Laboral De 8 Horas Reglamento De Trabajo De Mujeres Y Niños Leyes Jubilatorias Ingerencia Del Estado Sobre La Economía Esto Fue El primer Gobierno De Yigoshi El próximo Gobierno Es el gobierno De Marcelo Torcuato De Alvear Que fue Electo Por el Partido UCR También Por Poliarquía En 1922 Hasta 1928 En Marcelo Torcuato De Alvear No hubo Muchas cosas En su Gobierno Pero Tienes Que Saber Que Él Era Conservador Y Hacía Parte De La Elite Hubo Mejora En Algunos Puntos En Su Gobierno Y Peor En Otros Pero Fue Tiempos De Cierta Prosperidad Entonces Entonces Según Gobierno De Yigoshi Él Estaba Con 76 Años Fue Un Período Desfavorable Por La Economía Desfavorable Entonces Nacionalizó El Petróleo Sando 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 Nero Quiebra De Bancos Empresas Aumento De La Biseria Aumento De Precios Importados Reduce El Precio De Los Productos Argentinos En 6 De Septiembre Entonces De 1930 Ocurre El Primer Golpe Militar De Argentina Que Derrocó Yrigoyen Fue Uriburo Que Era un General Nacionalista Y Ge Accionario Este Golpe Inaugura Una Década Infame Caracterizada Por Fraude Electoral Negociados Corrupción Tortura Entrega Del Capital Nacional Desocupación Y Miseria Entonces El Gobierno De José Félix Uriburo Fue Un Cambio De Regime Y Un Cambio De Poder Porque Cambio De Poliarquía Para Un Golpe Militar El Gobierno De 1930 Hasta 1932 Se Rodea De La Elite Para Seguir Su Gobierno Uriburo Desea Implantar Un Regime Corporativo Del Racista Pero La Elite Desea Una Democracia Fraudulenta Del Tipo Nacionalista Con Represión Crea Una Sección Especial En La Policía Para Perseguir Y Tortular Los Opositores Llamado Picada Eléctrica Pena Pena Muerte Convoca Elecciones En La Provincia De Buenos Aires Fracasa Y Anula Las Elecciones En 1930 Hasta 1943 Ocurre La Restauración Conservadora Que Fue Que De Nueve Las Elecciones Fraudulentas Y La Elite Conservadora En El Poder Nuevamente El Próximo Gobierno Es El Gobierno De Agustín Pedro Justo Que Gobierno De 1932 Hasta 1938 Ganó La Presidencia Por Elecciones Fraudulentas O sea También Tuvo En Su Gobierno Un Cambio De Regimen Un Cambio De Poder Solo Accedió Al Poder Por Por Medio De Una Concordancia Política Entre Los Militares En Su Gobierno Baja Los Precios De Los Productos Argentinos Trabajadores Dejan El Campo Empieza Una Pequeña Industrialización En Argentina Aparece Las Primeras Villas Resguardaba Con Fundos Públicos Los Intereses De La Elite Fomentó La Corrupción Y Los Negociados El Gobierno El Principal Protagonista De La Corrupción En Su Gobierno Corrió También El Pacto De Ottawa Que Fue En 1932 Un Acuerdo Entre Inglaterra Y Sus Colonas Y Es Colonias Donde La Inglaterra Iba A Comprar De Sus Colonas Y Es Colonas Los Productos Que Antes Compraba De Argentina O sea La Argentina No Vendía Productos Porque Vendía Estos Productos A Inglaterra Que 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 Y Eso Fue Terrible Y Entonces Tuvo Un Tratado Entre Roca Russima Que Monopolio De Los Transportes De Capital Fue Conseguido A Los Ingleses Inglaterra Se Comprometía A Comprar Los Productos Argentinos Siempre Que El Precio Sea Menor Que El De La Concurrencia Osea En lugar De La Inglaterra Comprar Los Productos De Las Colonias O Las Colonias La Argentina Bajaba Los Precios Para Inglaterra Comprar De Ellos Osea Un Precio Muy Irrisorio Y Eso Fue Terrible Para Argentina Y Además De Eso Bajaron Los Impuestos A Los Productos Ingleses Que Ingresaba La Argentina Sin Frigoríficos Argentinos Banco Central Argentino Mayoría Ingleses Osea Esto Fue Terrible Terrible Para La Economía De La Argentina El De 1938 Hasta 1942 Robert Ortiz Asume La Presidencia Por Medio De Fraude Electoral Muere En 1942 Entonces Asume Su Vice Ramón Castillo De 1942 Hasta 1943 También No Ocurre Nada En Su Gobierno Hubo Un Golpe Militar En 1943 Por Go Llamado Grupo De Oficiales Unidos Arturo Ranzón En 1943 Gobierna Tres Días Solamente Es Un Militar También Y Sufre Un Golpe También Por Otro Militar Llamado Pedro Pablo Ramírez Que Asume La Presidencia De 1943 Hasta 1944 En 1943 Empieza El Nacimiento Del Peronismo Perón Asume Como Secretario De Trabajo Y Previsión Presidente Edelmiro Julián Farrell En 1944 Asume La Presidencia Hasta 1946 Argentina Rompe Relaciones Con Los Países Del Eje De La Segunda Guerra Guerra Mundial Perón Asume Como Secretario De Trabajo Y Profesión Ministro De Guerra Y Vice Presidente Porque En Este Período Tienen Que Saber Que Estaba Ocurriendo La Segunda Guerra Mundial En 1945 Entonces Ocurre El Fin De La Segunda Guerra Farrell Permite La Vuelta De Los Partidos Políticos Antes Disueltos Y Afirma Que Haberán Elecciones La Oposición Acusa Perón De Estar Promoviendo Su Candidatura 17 De Octubre De 1945 Antes Y Después La Población Va Hasta La Sede Del Gobierno Pedir Retorno De Perón Oposición Unión Democrática Entonces En 1946 Hasta 1952 Y De 1952 Hasta 1955 Juan Domingo Perón Asume La Presidencia Siempre Cuando Hablar De Estado Bienes Factor O Bienestar Se Acuerda De Perón Porque Fue Solamente En El Estado De Perón Que Ocurrió En Estado De Bienestar Y Bienes Factor Pero No Extremamente Populista O sea Gobernaba Para La Clase Obrera En Su Primer Gobierno En 1946 Ocurrió Los Movimientos Obreros Política Sindical Práctica Sindicalista Desplazamiento De Sindicalista De Izquierda Gobierno Caracterizado Por Negociación Concepción Y Represión Disuelve Al Partido Laborista Y Asuma La Conducción De CGT Que Era La Central General De Los Trabajadores El Peronismo Incorporó A La Clase Obrera Y La Política Nacional Fomentando La Sindicalización Y Legalización De Los Derechos De Los Trabajadores En 1946 A 1952 En 1947 Eva Perón Juntamente Con Perón Lograron El Voto Feminino En 1949 Fue Criada Una Nueva Constitución Derechos Y Relaciones Con Los Trabajadores Derechos Del Estado Sobre Las Fuentes De Energía Fomento La Intervención Estatal De La Economía Objetivo Crear Mercado Interno Y Fomentar El Consumo En 1946 Perón Crea El IAPI Órgano Que Controlaba Las Exportaciones Compraba La Producción Y Revenía Al Exterior Las Ganancias Utilizadas Para Investir En Industria Esto Fue Muy Bueno A Argentina Que Fue El Estado Benefactor Corriente Mundial De Post Guerra Que Buscaba Integrar Los Sectores Populares Al Consumo Generando Un Estado De Bienestar Y Bajando La Conflictividad Social En Su Primer Gobierno De 1947 Hasta 1951 Ocurrió El Primer Plan Quinquenal De Perón Que Transformaba Las Estructuras Económicas Del País Investiendo Industrias Y Fomentando El Consumo Política De Nacionalización Ferrocarriles Y Empresa De Telefonía Inversión En La Industria De Energía Fábricas De Heladeras Motonetas Fogones Etc El Según Plan Quinquenal Que Fue En 1952 Aumentó Las Inversiones Extranjeras Intentó Decrecimiento En Sector De La Industria Pasada Ocurrió También Las Transferencias De La Mayor De Los Suicidios Y Los Créditos Industriales Al Sector Agrícola Perdón Y Gestición Parcial Del Consumo De La Población En 1952 Hasta 1955 No Hubo Una Mucha Muchas Cosas De Su Gobierno Entonces Ni Voy A Hablar Acá Y Perón Entonces Sufro Sufre Perdón Un Golpe De Frondice Un Golpe Militar De Frondice Y Entonces Ahí Se Acaba El Primer Parcial De Ustedes Chicos Espero Muchísimo Poder Ayudarlos Con Todos Estes Contenidos De Primer Parcial Estos Resúmenes Que Yo Hablé Hoy Para Ustedes Que Yo Expliqué Es Los Resúmenes De De Los Gobiernos O sea No Está El Libro De Herramientas Acá Solo El Libro De Romero Y Entonces Espero Poder Ayudarlo Con Este Resumen De Los Gobiernos Para Los Que Quiere Tener Acceso A Estos Resúmenes Está Todo En Instagram Que Ver Para Poder Ayudarlo Para El Parcial Espero Muchísimo Entonces Que Les Sirvan Y Les Gusta Este Video Besos Hasta El Próximo Video